Pero bueno, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos al probablemente último episodio de la serie Dianlike, compañeros, como siempre. Antes de empezar, me gustaría un buen like, una suscripción para el canal. Me ayuda muchísimo de verdad que apoyéis este tipo de contenidos, estas series que traigo al canal aparte, para seguir subiendo más contenido. Así que vamos a ver qué es lo que pasa en esta recta final de juego, porque sinceramente está siendo interesantísimo. ¿Vale? ¡Qué pena lo del Dr. Cere! Estábamos emocionados por tener la oportunidad de estudiar el virus Harran. Y no olvidemos que el SAI nos pagó muy generosamente. Por cierto, estamos con el suministro eléctrico de emergencia, así que tenemos las funciones mínimas. Necesitaba más energía para mi último experimento, y los generadores se sobrecalentaron y se... Ojo. A ver. Abrimos la puerta. Vamos. Vale, si viene... Espero que no le importe si hablo en voz alta. Hace varias semanas que no tengo ocasión de hablar con ningún ser humano vivo y real en persona. Buah, se viene recta final, ¿eh? Buenísimo eso. La puerta que lleva al pasillo principal solo se abre de forma manual. Tendrá que ir a la sala de seguridad y mover el interruptor. Ahora mismo. A ver. Vale, por aquí. Vale. Uf, madre mía, qué tensión, chaval. Vale, llegamos. ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! Cuando estalló el brote, Zere y yo nos quedamos en la zona de cuarentena para trabajar en la cura. ¿Y quién debía protegernos? Kadir Suleiman, el propio Raiz. Y claro, todo fue de maravilla. Ya, te fue por culo. ¡Uy, vos! ¡No! Vale, cuidado. Vale. Cuidado. Vale. Vale. Al laboratorio solo se puede entrar por la sala de descontaminación. La entrada está a la derecha. Cuando murió el hermano de Raiz, esto se convirtió en un infierno, como imaginará. Raiz pasó de ser algo bestia a ser una auténtica bestia. Para abrir las puertas, primero hay que realizar el protocolo de descontaminación. Pero sin toda la energía no funciona. Por eso necesitamos los generadores. Diríjese a las oficinas. Cuando llegue ahí, le daré la dirección correcta. De acuerdo, ya voy. Zere y yo pudimos ponernos a salvo con la ayuda de un agente del SAI. Un tipo muy parecido a usted. Se suponía que el agente que nos ayudaba debía venir con nosotros, pero ya imaginará cómo acabó la cosa. Porque Zere y yo quedamos atrapados aquí. Ten mucho cuidado. Nunca llegué a limpiar de infectados esa parte del edificio porque nunca he tenido motivos para entrar. Me perdí de los otros dos, pero terminé aquí, en la clínica. Lo único que podía hacer era trabajar para encontrar una cura. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? ¡No! ¡No! Zere y el agente cayeron con la agente de Brecken y yo hubiera acabado igual si hubiera conseguido llegar a este. Lo siento, pero la única forma de llegar a la sala de los generadores es por los conductos de ventilación. Los tubos llevan hasta el almacén y desde ahí puede llegar al vestíbulo y luego a los generadores. ¡Dios! ¡Qué susto, tío! ¡Dios! Pero si es que quitarme estos de encima es imposible, bro. ¡Madre mía, qué pesadeo de zombies, tío! ¡Vamos rápido, eh! ¡Vale! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ah, vale, es por aquí. Vale, no sabía yo por dónde era. Vale. No, por aquí no. Seguimos. Ah, no hay camino. No, no hay camino. Vamos. Entramos. Entramos. Vale, seguimos. Vale. Ya está. Bien hecho. Ahora vuelva a la sala de descontaminación. Mire, sospecho que aunque Cere hubiera podido salir de la cuarentena, no lo habría hecho. Él y el agente creían que debían quedarse para ayudar al agente. Oprima el botón junto a la puerta para iniciar el proceso. A ver. Espero que no se abra la puerta, tío, porque si no... Guau. 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 F para todos. Guau. Ya puedo entrar. Ya puedo entrar. Lo he ido. Ya puedo entrar. Vale, gente. Escena, eh. Ojo. Ahí está el doctor, ¿o qué? Míralo, ahí está. Las muestras de tejido, ¿sí? Doctor, ¿le importa mirar una foto? No, 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 espere, espere. Un momento. Perfecto. Vamos a dejar eso en marcha. Me llevará un rato. Bueno, ¿qué me estaba diciendo? Oiga, es él. Ese es el agente del SAI, del que le he hablado antes. ¿Cómo se llamaba? Amir. Sí, exacto. Amir Gorishi. ¿Por qué lleva su foto? Verá, teníamos un amigo en común. Las muestras aún son viables, me alegro. Con un poco de suerte, esta excursión no habrá sido un balde. Por cierto, ¿y el resto de los datos? Sé que Cere había preparado dos paquetes. Ya hablaremos de eso en otro momento, doctor. Ahora tengo que vérmelas con unos malditos del SAI. ¿El SAI? Crane, tenga mucho cuidado con ellos. Su imagen pública es una mentira como una catedral. En verdad, son unos cabronazos implacables y mentirosos. Tomo nota, doctor. Gracias. Seguiré en contacto. Pues conocemos a Kanden, por fin. Al doctor. Pues nada, gente. Llegamos a conocer al doctor. Genial. He encontrado a Kanden. ¿Y ahora qué? Ha mirado las muestras de tejido vírico de Cere. Y afirma que hay esperanzas de encontrar una cura. Si consigue... Crane, se lo repito. Mire bien a su espalda, adelante y a los dos lados. Cuando trate con los cabrones del SAI. Le traicionarán en cuanto puedan. Ya lo sé, doctor. Y tendré cuidado. Solo tengo que averiguar cómo están las cosas. Pero si están todos fuera, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué son zombies? ¿Y ahora cómo salgo de ahí? Tengo que ir hasta aquí. Buah. Madre mía. Madre mía. No venos de aquí, bro Vale Listo Contactamos Trey, le he dado muestras al Dr. Camden Ahora voy a hablar con el Sai ¿Y qué vas a contarles? Todo Nos vemos luego, Trey Aquí Crane, ¿me recibes? Kyle Crane, puedes oírme, ¿verdad? Rice ¿Dónde estás? Exactamente donde debo, en la cima de mi torre Claro que la mía aún no está terminada Pero aún así, sirve como homenaje al caos A la entropía A lo que es no tener más ley que la de uno mismo Te voy a matar Por lo que le hiciste a Hade Por todo Te voy a matar, joder Confiaba en que esa fuera tu intención, ¿sabes? Tú y yo estamos en guerra Una guerra entre filosofías opuestas Entre que visión del mundo es la correcta Vamos, Crane Ven a desafiarme ¿Qué es eso que les gusta tanto decir a los estadounidenses? A ver si te atreves ¿Sabes qué? Déjalo estar No hay ninguna guerra Solo es la opinión de un tarado Vete al diablo Oh, no, 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 no No me voy a ir al diablo Pero sí que me voy a ir de Harran He hecho un trato con nuestros hermanos del Sai Y gracias a tu comunicador, nada menos Saben que tengo todos los datos de la investigación del Dr. Cere Y creen que son las chaves del reino Pronto vendrá un helicóptero a rescatarme Imagina el daño que podré causar fuera de los límites de estos muros Claro, que si crees que puedes detenerme ¡Qué hijo de puta! Eso es justo lo que quería oír Ven a buscarme, Crane Vamos a terminar lo que empezamos Vale, gente Hemos llegado al edificio de Ryze Ahora tocaría enfrentarnos a él Y creo que hasta aquí Estás a punto de entrar en el final del juego Esta parte del juego se juega en un modo de un jugador Y no podrás volver a otros mapas Podrás volver a explorar Harran Después de terminar el juego Y cargar la última partida ¿Quieres continuar? Pues vamos con todo, ¿no? Apenas tengo botiquines, creo, y demás Pero es que me da igual Madre mía, gente Recta final del juego Cuidado Se viene Dios Estoy como súper cansado, ¿no? Hemos recogido un par de cositas Entramos ¡Ojo, eh! ¡Mierda! ¡Qué coño! Sabía que no podría resistirte, Crane ¡Cállate! ¿Está arriba o qué? No tengo ganas de oírte ¿Qué? ¿Que tienes ganas de oírme? ¡Me alegro! Sus hombres, tío Están todos en el suelo Mucho mejor La música de orquesta Es lo más apropiado Para un choque Entre reyes La manifestación De mi voluntad ¿Y ahora qué? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? ¿Pero y esto? ¡Horre puta! Me ha dado Espérate que ahora me revientan Entre todos Vale, que me tengo que ir Vale, vale Que me tengo que ir Que no tengo por qué pelear Venga, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Huye de la... Vale, huye de la horda Vale, no había entendido Por tu vida Corre, Crane Ya está Vamos, vamos, vamos Crane, vamos, Crane Vamos, Crane, vamos, Crane Maldita sea Perfecto ¡Eh! ¿Qué es esto? No, 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 muero, muero No sé lo que hay que hacer Creo que había que acabar Con el BBS de los cojones No tengo ni idea No lo he visto Me he perdido, tío Me he perdido totalmente Toma por culo, vamos Corre 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 por tu vida, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, muerto Tenía que saltar allí Buah Gente, voy a estar aquí media hora Ya lo estoy viendo Madre mía, tío Y ahora se viene lo chido De nuevo el bicho ese de los cojones Me pilla Qué buena, hermano Buenísima esa Buenísima esa, eh Vamos, tiroril ahí Vale, ahora sí lo he pillado bien Ahí, salta Salta, salta, salta Corre Crain Corre, cruin, corre, cruin, corre, cruin Corre, cruin, corre, cruin Uf Dios Corre, 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 chaval Corre Buenísima Crane, eres una máquina tío, eres una máquina Corre, 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 corre Buah, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen, me siguen, no voy a poder, vamos, vamos, vamos Vamos Crane Vale, vale ¿Qué? No puedes matarme, no puedes vencerme Ni siquiera puedes alcanzarme Vamos Subimos ¿Y ahora? Vale, por aquí Bien Wow, me falta un huevo tío Subimos Debería curarme Deja que yo ponga el acompañamiento ¿El qué? ¿Nani? La música del sufrimiento Interpretada por esclavos Para un esclavo Que cabrón Vamos, vamos, vamos Más rápido, coño Llegamos Wow Las vistas Vale, ¿y ahora qué? Me matan ¿Para dónde es? ¿Para dónde es? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Karim Raíz dijo que vendrías Raíz dijo que vendrías Te han disparado ¿Qué coño está pasando? Esto es Lo que obtenemos por Intentar ganarnos la vida Raíz Nos ha traicionado Voy para allá, Karim Voy a subir Y voy a matar a ese hijo de puta Con mis propias manos Por aquí No Hemos colocado minas En los Dos pisos por encima Nosotros Dame por el segundo bloque Sube lo más alto que puedas Después podrás llegar aquí Holy shit Muerto Un segundo, gente ¿Estoy grabando bien? Eh, ¿el audio del juego está bien? Creo que sí Debe ir a curarme Vale Tengo que saltar allí Buenísimo Grande Crane Ha sido Karim Quien te ha advertido, ¿no? Hice bien en dispararle Hijo de puta Es un mamón Algunos dirán que es poco deportivo Por mi parte Dispararte así Me gustabas más Cuando no hablabas tanto Pero considera esto Como una cuestión de Ya vemoslo Igualdad de oportunidades ¿Qué entiendes? ¿Ese concepto? Se están matando Tío Vamos Vamos Buenísima No Vamos Vamos por aquí No se me ocurre otra forma De subir Vaya caída De ahí Sube, 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 sube Buenísima Crane Vamos Ahora Un segundo, gente Vale, estoy grabando Bien Todo perfecto Guau Guau, guau Eh, ¿y ahora qué? Sube, 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 sube Sube, sube, Crane Sube, tú sube Parece que eso te ha dolido, Crane Permíteme que contribuya a tu sufrimiento Vale Seguimos Ya casi estamos Vale, perfecto Por aquí Por cierto, las vistas son bestiales Ya prácticamente lo tenemos al mamón ese Vamos ¿Y ahora qué? Por aquí Yo tengo la última palabra ¿Qué es eso? Ojo Corre Crane Mira Míralo ¿Dónde te escondes, cabrón? Por desgracia, planeo disolver ese club. Buenísima. Buenísima. Guau, tío. La ciudad entera, eh. Lo tenemos. Buenísima. Poco a faltar. Pobre Crane. Presa de sus emociones. Consumido por el deseo de venganza. Devorado por el odio. Esos sentimientos te hacen débil. Uff. Joder, parece una tontería, pero es súper complicado esto también, eh. Uff, como tiembla, tío. Uff, por un pelo. Vale, llegamos. Vale. Ya está, ya está. Lo tenemos. Se viene escena, eh. Llegamos, uno para uno. La batalla final. No tenemos las caras de nuevo. Esto ya no me hará falta. Con él o sin él, eres hombre muerto, Suleiman. Uy. Vamos, Crane. No fingas que te importa. ¿Cuántas vidas dependen de este disco? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Quizá miles de millones? No. Soy idiota. Soy idiota, no. No me he dado cuenta, tío. Estaba justo viendo a otro lado y no me he dado cuenta. Ay, qué buena ha sido esa. ¿Quizá miles de millones? Ahora. Vale. No sé si voy a quedarle más veces. No sé. ¿Y ahora qué? Ojo. Qué mamón es, tío. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Buah, es que... Ah, vale. Que es con Quick Time Event, creo. Hay que hacerle con... Buf, esto va a ser difícil, eh. Si solo me dan un segundo de margen, va a ser muy difícil. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Vale, atento. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Buah, es que... Lo siento, no soy tan rápido con los reflejos ahora mismo. Sobre todo cuando son teclas... No me lo sé de memoria, tío. Voy a estar aquí toda la vida, verás. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Vale, la S. Ahí, buenísima. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Buena. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Vamos. Buena. Vamos. Casi. Poco a poco, gente. Poco a poco. Buf, esto va a ser más difícil de lo que pensaba. Tienes razón en una cosa, Crane. Suleiman está muerto. Vamos. Murió junto con su hermano, en esta misma ciudad. Tú ni siquiera eres de aquí. No conoces el sufrimiento. Buenísima, Crane. Cuidado. Ojo. Yo te lo mostraré, Crane. Sufrirás. ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué buena esa. Buenísima, Crane. Vamos. Remátalo, papu. ¡Oh! GG. F. Sí. Vamos. No puedes resistirte. Hazlo. No me defenderé. Mátame como mataste a Tahir. Hazlo. ¡Que te jodan, cabrón! ¿Quieres que cree mis propias reglas? Regla número uno. Pasarás el resto de tu maldita vida sufriendo. Vale. ¡No! Me dejes así, Crane. Demuestra que eres un hombre. ¡Joder! ¿Quieres callarte de una puta vez? Lo tenemos. El helicóptero. ¡Ojo! Ahora... ¿Qué hace? ¡No! ¡Ey! ¡Qué, qué, qué! ¡Wow! ¡Chavo! ¡Ha ido con todo! Las tornas pueden cambiar en un abrir y cerrar de ojos. Si estuviera atrapado en Harran, esta herida me habría matado. Pero ahora, tú te debates entre la vida y la muerte. Mientras el Sai espera para llevarme al hospital. Te concedo el honor de decidir tu propio destino. Dame el disco para que Harran tenga una oportunidad de sobrevivir. Y te concederé una muerte indolora. Resístete y la maldición de la ciudad caerá sobre ti. Contaré... ¡Sí! ¡Está bien! ¡Toma! ¡Nos! ¡No, Crane! ¡Oh! ¿Qué te parece mi decisión? ¡Gilipollas! ¡Oh! ¡Qué buena esa! ¡A tomar por culo, tío! Y ya de paso, cargate de helicóptero, Crane. Ya que estamos. ¿Por qué no dejan de ser unos traidores esos del Rai, del... del Sai, tío, y esos? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué quieres? Raicia nos dijo que tenía los datos de científico muerto. Solo nos interesa la cura. Te ofrecemos una oportunidad. Consigue lo que falta y ven con nosotros. Se me ocurren muchos motivos para mandaros a la mierda. ¿Puedes al menos hacer como que no soy idiota? Necesitáis la cura y está aquí en la ciudad, en algún sitio. Y mientras siga aquí no haréis ninguna mierda típica del ministerio. Crane, ¿por qué te importa lo que le pase a esta gente? Tú no eres de aquí. Para ti esto solo es un trabajo. Ya no. Ahora no. Contactaré con vosotros cuando haya decidido que haber. Qué chavales, ¿no? Joder. Muy bien dicho, Crane. Crane, ¿puede oírme? Soy Candem. Sí, le escucho. ¿Qué pasa, doctor? Los análisis de las muestras de tejido acaban de finalizar. Y los resultados son... Bueno, decir fantásticos es quedarse corto. Crane, si recupera los datos de Cere, seguro que encuentro la cura. Oh. Está bien. Genial. Lo hablaremos cuando volvamos a verlos. Os habla Ayo. Ya sabéis lo que hay que hacer. Id al refugio más cercano y esperad hasta el amanecer. Buenas noches y buena suerte. Buenísimo. Buenísimo. Buenísimo final, gente. Brutal. Épico. Maravilloso. Sin duda, pedazo de serie, compañeros. A lo mejor hay una escena después de esto, de la pantalla de crédito. O sea, vamos a verla a continuar. No lo sé. Tengo el DLC que es el following, por así decirlo. La parte esta que es como un DLC aparte. Puede que ahí se sepa un poco más de la historia después del final. Así que seguramente lo acabéis subiendo al canal. Seguramente después de traeros el episodio final en sí del juego. No sé lo que va a pasar. Lo que sí se sabe es que hay una segunda parte del juego de Dying Light 2. Que saldrá seguramente este año en 2020. Tengo entendido. Así que seguramente solamente por esta primera parte merece la pena mucho jugar la segunda. Porque es impresionante. La trama brutal. Creo que el tema de combate y todo esto contra los zombies. Todo estaba muy bien. O sea, estaba muy bien hecho. Los distintos enemigos que han aparecido en el mapa brutales también. Y la batalla final contra Ryze creo que ha sido de 10. O sea... Y nada, vamos a darle a continuar. A ver qué es lo que pasa. Continúa, escribe para charlar. Vale. Creo que ya estaría. No sé si hay alguna escena al final aquí. No. Enhorabuena has derrotado a Ryze. Ya has completado la campaña. Se han desbloqueado nuevas recompensas. Revisa a tu alijo de jugador. Nueva historia. Vuelve al papel de Crane e investiga un misterio en el que los zombies ya no son el único problema. Descubre el secreto de una secta ancestral cuyo poder podría cambiar el destino de Harran. Vale, gente. En principio es un DLC pero creo que va aparte, como que va por otra ruta de lo que viene siendo la trama principal. El caso es que esta serie me ha encantado, compañeros. Me ha parecido espectacular. Así que nada, por mi parte poco más que comentar. Iré probando los DLCs. Puede que lo suba también el The Following para ver qué tal. Ha sido una serie que en lo personal me ha gustado muchísimo subir y creo que ha sido bien apoyada en comparación con otras que he hecho anteriormente. Creo que ha ido mejorando y la verdad es que eso me gusta muchísimo y me agrada. Por mi parte, gente, poco más que decir, como siempre. Un saludo, un abrazo y nos vemos. Adiós. Brutal. Brutal. Mis 10 por esta serie. Vamos Crane. El puto amo, tío. El puto amo.